La mujer es semilla fértil que Dios ha creado para dar vida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y muy pronto, en 7 días, te ve una puerta al paraíso. Dios y dencias, mujer. Como las flores en primavera abren sus pétalos para mostrar la grandeza de Dios. Dios y dencias, mujer. No se lo pierda aquí en 7 días, te ve muy pronto. No es casualidad, es una diocidencia que el Altísimo hoy te da. Aquí en Dios y dencias, mujer. Dios y dencias, mujer. Dios y dencias, mujer. Gracias.